Hace tiempo que circula en redes sociales una afirmación que tiene todos los visos de velocidad, que no son los presidentes, no son los gobernantes quienes han llevado al país a la situación en la que ahora se encuentran, sino que somos nosotros mismos. Y esto se pudo comprobar apenas hace unos días tras aquel incendio, explosión que cobró la vida de casi un centenar de personas en Tragüelilpan, Hidalgo. ¿Que la gente de verdad no entiende lo que es el peligro? ¿Que de verdad tenemos que tener a la autoridad diciéndonos tengan cuidado, por favor no se acerquen? La verdad es que ahora inculpan al ejército de no haber realizado su función, pero hay videos en donde se señala como claramente elementos de las Fuerzas Armadas están advirtiendo a la población del riesgo que están corriendo. Es cierto, no son los gobernantes, muchas ocasiones somos nosotros mismos, o como lo ve usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a que nos reencontremos aquí en IMXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.